Vámonos. No, estamos bajando unos archivos de tarea. ¿Y cómo se tarda? Ya está. ¿Cómo, yo? Es cable red. Otro sería infinitamente más lento. Vámonos. Cable red a un mega. A solo 399 pesos al mes, el doble de velocidad de infinitum por 200 pesos menos. Tú eres el infinitamente lento.